Hola, ¿qué tal estáis? Hoy es Domingo y toca videocot y al fin os voy a enseñar el taller de costura. Os voy a enseñar las cositas, cómo las tengo ordenadas, aunque no está 100% acabado, pero bueno, os voy a enseñar cómo lo tengo ya. Y vamos allá a cotillear un poquito. Bueno, entrando al taller podéis ver el superferpudín de Ikea, low cost total, que hemos puesto aquí. Y aquí la zona de té. Como veis, la máquina que os dije, que pinté de color fucsia, que os enseñé en Instagram. Y la zona de té, con unas tacitas, una hervidora de agua, un cuadrito que me pintaron, que me encantó, que es ese que veis ahí. Y encima de la zona de té, la zona de lectura. El cartelito que hice ayer en el taller de Opitec, que mola un montón y queda genial. Y bueno, lecturas que me gustan, que no las he traído todas porque el costurero me encanta, pero no las he trasladado todavía. Así que tengo las revistas Mr. Wonderful, algún libro de costura, que tampoco los tengo todos. Todavía me quedan muchos en casa. Y Kirill. Y aquí, como podéis ver, el colgador de abrigos y mochilas. Si seguimos por aquí, vemos la zona Leo, que me falta ponerle un cartelito. He hecho esta zona para que Leo pueda jugar. Y me deje un poco tranquila. Aunque como ya sabéis, a Leo le encantan mis materiales y los prefiere antes que los juguetes. Este es el macro Colacao súper mega chulo. Y aquí, un espejo para ver cómo nos quedan las cositas del cuerpo entero. ¡Hula! Y si giramos por aquí, eso del final no lo miréis, que es el aspirador. Aquí tenemos una máquina, que era de mi madre, es una herencia. Y una cajonera súper molona, que teníamos sin estrenar y que la hemos pintado de blanco. Con unos tiradores divinos de la muerte. Son súper guays. La cajita de las tazas, que es tan mona que la he puesto ahí, para poner cosas dentro. Una radio súper vintage. Y aquí arriba, un corcho que pinté con el spray de Nova Sol, de color cobre, a conjunto con el colgador. El puzzle que hice, que os enseñé hace tiempo, que lo tenía en casa, en el mini tallercito que tenía allí. Y ahora lo he colgado aquí. Y bueno, un poquito de las cosas que más me gustan, que me faltan muchas por colgar todavía, pero algunas ya las he puesto. Calendario. Aquí, bueno, que quiero cambiar por el logo de solo Mami Crafter, pero bueno, el logo antiguo. Y bueno, tengo esta máquina de mi mamá. Y esta otra. Que por ahora, no sé usarlas casi, pero me pondré a ello. Porque el otro día ya el chaleco lo hice con esta. Y la verdad que es una maravilla. Esto cose, bueno, que os voy a contar. Aquí tengo mi overlock de Singer, la que compré en Lidl, que la tenía en casa, la he traído aquí. Y el taller continúa por aquí. ¡Uee! Esto es el taller, taller, taller. Todo lo que tenía allí, pues me lo he traído aquí. Allí tenía todo lo que veis, que imagínate, un montón de cosas. Dentro de estos dos armarios. ¿Qué digo yo? Estos armarios son como el bolso de Mary Poppins. Que habían un montón de cosas. Pues están estos dos armarios de Ikea, que son bastante altos para almacenar cositas. Las cajitas que van genial arriba, con restos de telas, lanas, velcros, gomas. Intento poner los nombres, porque si no me puedo volver un poco loca. La organización pequeña del taller todavía está por medio ordenar, pero bueno, ya os lo puedo ir enseñando. Algún taburete. La super mesa que hicimos con vinilo, que pronto os cuelgaré el tutorial de cómo poner vinilo adhesivo a la mesa. La mesa la hicimos con dos listones de Leroy Merlin. Así tal cual, de pino natural. Y dos caballetes que yo tenía, que los aproveché para hacer de patas de la mesa. Aquí puse una de las máquinas vintage de esas chulas que había por aquí. El vinilo es de Leroy Merlin. Que mirad que queda súper chulo. Estas calabazas que son para hacer un futuro tutorial. Y la mesa hace un metro por dos metros. Porque hicimos dos listones así alargados, que eran de 50 centímetros por dos metros. Los pusimos uno al lado de otro. Y la pedazo de mesa para trabajar, fenomenal. Pues aquí la veis. Entonces, aquí veis los armarios. Y al lado, un par de estanterías. Un par, no. Tres. Tres estanterías. Aquí todavía tengo muchas cosas que colocar. Costurero rosa, súper chulo. Bieses, cintas, cordones. Una papelera con los rollos largos. Un revistero de Ikea con las bases de corte. Las mini tablas de planchar. Las reglas. Hay un montón de luz. Todavía me falta poner cortinas. No os fijéis mucho en las ventanas. Aquí está... Este mueble también nos lo encontramos aquí sin estrenar. Lo pintamos también de blanco. Le pintamos los tiradores con spray Nova Sol. Y quedaron chulísimos a conjunto con el colgador de la entrada. Y es donde tengo todas las telitas. Que digamos que son telas que tienen más cantidad. Colocadas así, para que las encuentre fácil. Aquí tengo los rollos de tela que no me gusta que escojan ninguna forma. Ningún doblez raro, como las pieles, la tela de corcho. Que me gusta siempre ponerlas en... Así, enrolladas. Recambios de alfileres, del gúter, rotatorio... En esta cajita metálica de aquí. Aquí veis a Sira. Que está aquí preparada para la acción. Que no sé si os acordáis, pero la compré en Seogane Textil. Es un maniquí que se regula. Se ajusta a cualquier talla. Y la verdad que me va fenomenal. Sobre todo cuando hago algo que no es para mí. Porque le voy agrandando o poniendo más pequeñito las formas. Y es como si la persona a la que le estoy haciendo algo estuviese aquí. Y me va genial. Bueno, aquí veis la máquina. En este extremo de la mesa. Las sillas están un poco manchadas de pintura. Que no se nos va. Pero le quiero poner unas fundas tanto en el respaldo como en el asiento. Pero esto ya lo iré haciendo con la calma. Porque si me tengo que esperar a eso no sale nunca el vídeo. Y vamos allá con la zona estrella. Bueno, esta es la zona que en teoría voy a usar para grabar. O sea que siempre vais a ver este fondo. Y os voy a enseñar como más o menos organizo todo el tema de materiales. Aquí podéis ver el mandil de costura. Que hice hace muchísimo tiempo y que me encanta. Aquí en esta cestita metálica guardo los pesos de latón para que me sujeten los patrones. Aquí tengo las agujas, sacapuntas, cintas métricas, dedales. Y en este botecito de aquí los pasacintas y bueno, diferentes herramientas. El punzón, pinzas, las reglitas, los puntímetros. Y lo tengo aquí en este botecito de aquí porque me gusta más tenerlo en vertical que no aquí en horizontal. Y luego no encuentras nada. Los descosedores también los tengo aquí. Justo encima tengo las cosas así de lápices y demás. Aquí suelo guardar los marcadores de tela, el pegamento en barra que es este de aquí. Y los bolis marcadores. Aquí guardo los bolis normales, los lápices. Aquí también porque necesitaba dos. Aquí tengo estas tijeras porque no hay manera de colocarlas en los pinchos estos de aquí. Y me va mejor tenerlas aquí. Y aquí rotuladores textiles. Vale, este lápiz súper molón que se le ha caído la cola. Bueno, luego en el panel de herramientas que os enseñé en el tutorial el otro día, pues tengo puestos estos pinchos súper prácticos. Me encantan. Y cuelgo un poco todo lo que quiero tener siempre a mano. El pegamento Gutterman que va genial. Esta regla flexible. Este es el cubito que siempre utilizo para cuando estoy cosiendo poner los trocitos, los hilos y luego tirar a la basura. El alfiletero, tijeras zigzag, regla, más reglas, más reglas de patronaje, imperdibles. Un lápiz súper molón que nos dieron cuando fuimos a ver la película de La Arquilla del Gato que es súper chula. Ya se me ha caído el... Este es un alfiletero de muñeca que va genial cuando estás sobre todo con el maniquí. Que no hace falta que estés sujetando el alfiletero, sino que puedes ponértelo en la muñeca y es muy práctico. Y este no es nada buena idea que esté aquí porque cabe. Tijeras pequeñitas para cortar los hilos. Cúter rotatorio, cúter rotatorio. Tijeras enormes fiscars. Otras tijeras también buenísimas. Tijeras alfa. Y este es el panel de herramientas que ya os había enseñado. Un poquito más para aquí. Podéis ver los hilos pequeños. En este colgador de hilos que es monísimo. Lo tengo hace un montón de tiempo. Siempre ha estado conmigo en toda esta historia desde que empecé. Y aquí veis hilos más grandes. Que estos hilos de Gunol me encantan. Los compro siempre en Sebane Textil. Este es el mejor hilo que he probado en mi historia de la costura. Que no es muy extensa, pero ya llevo un tiempecito. En esta caja tan horrible, porque mira que es fea. Pero le tengo un cariño increíble porque me la regalarán el día de la boda. Y tengo todas las canillas. Algunas con hilo, otras sin hilo. En estos botecitos de aquí tengo los hilos malillos, por decirlo de alguna manera. Que utilizo para coser botones, hilvanar. Las pinzas. Cuando necesito, cuando no puedo usar alfileres, pues uso las pinzas. Cuando trabajo con piel, con la tela de corcho. Tela que pueden agujerearse, pues utilizo las pinzas. Aquí tengo el washi tape, que en teoría no va aquí. Va en otro sitio, con una ramita. Pero me falta una y los que no me caben en la ramita que tengo, los tengo aquí. Y ahora os enseñaré que están dentro del armario. Aquí tijeras de papel. Y cúter. Cúter normal. Y esto, pues está un poco ordenado así de esta manera. Todo a mano, todo súper cómodo. Y ahora os voy a enseñar un poco cómo tengo distribuidos los armarios por dentro. Vamos primero al armario de la izquierda. Estos sí que no están acabados, así que no me juzguéis, cotillas. Que sois un poco cotillas. No me vayáis a juzgar, que falta mucho por hacer. Que aquí van un montón de estanterías, pero no están puestas todavía. Así que está un poco amontonado. Aquí lo tengo todo en cajas. Aquí, por ejemplo, tengo el material de envolver. Aquí los sellos. Y aquí, bueno, un montón de cajitas. Con la friselina, botones, material de futuros proyectos, un poco así mezclados. Y bueno, un montón de cositas que están aquí. Y que cuando esté todo esto lleno de estanterías, pues estarán mucho mejor colocadas. Esta es la ramita que os decía para colocar los washi tape. Que como veis, me falta una aquí arriba. Pero utilicé la rama para un proyecto y desde entonces estoy esperando ahora que ya es otoño para coger otra rama, ahora cuando pueden los árboles, y colocarla aquí. Si miramos aquí abajo, bueno, hay un cajón también con más material. Y aquí tengo los sprays, cosas para futuros proyectos también. Y bueno, la pistola de silicona y materiales así, un poco más crap. Un poco más de manualidades y no tan de costura. Bueno, en el otro armario es más de costura. En vez de material, más de manualidades y DIY, pues más de costura. Aquí tengo cosas de futuros proyectos de costura. Esta es mi bolsita de tomar medidas, que esta la suelo llevar en el bolso. Tengo aquí el vestido con chita medias, que dentro de poco lo acabaré, espero. Alguna bolsita de las compras que hice el otro día, que ya os haré un haul. Que tengo todavía por clasificar dónde va. Esto para limpiar las pelusas, que va súper bien. Lo compré en Ikea y la verdad que es una maravilla. Aquí tengo, lo diré, entre telas. Entre telas de costura. Tengo esta tela que compré en Ikea, que es impermeable, que realmente es una cortina de ducha. Pero es una cortina así como blanca transparente y me pareció súper interesante para según qué proyectos. Así que compré, me parece que por dos euros. Vamos, una maravilla. Estos son telas de forro, alguna camiseta que tengo para customizar. Más telas de forro. Este rollo enorme de cordón, que lo tengo aquí porque no me cabe en ninguna parte. Y aquí tengo las entretelas, las guatas, así las más gorditas. Que yo de guata utilizo mucho esta mantita de polar de Ikea. Es que me encanta cómo queda. Aparte que tengo guata normal, digamos de costura. Pero estas mantitas de Ikea me van genial para neceseres, para bolsos. Aquí tengo la extensión de la mesa de la Yuki. Y esto que es un poquito de rollo para transformar en impermeable las telas normales. Es como un vinilo que se pone y se plancha y la tela en vez de ser algodón normal pues queda impermeable. Aquí tengo cosas como las etiquetas y cosas más de Ofi para hacer muestras de telas, los planificadores semanales, rotuladores, cosas así más para apuntar, para diseñar, para pintar. Y aquí abajo tengo la biblioteca burda que tengo. Todas las revistas burda y más que tengo en casa que las tengo que traer. Que estos son todos revistas de patrones. Esta es mi carpetita de patrones. Todos los patrones que hago yo los meto aquí. En esta tan chuli de París. Carpeta también con patrones y con papel transfer para poder calcar ilustraciones que saco con la impresora. Y estos son libretas de apuntes, cosas donde tomo notas, bocetos de futuros proyectos y cosas así. Estos son unos cuadritos en forma de botones que tenía puestos en el taller de hace tiempo en casa. Y que la verdad que aquí como no quería poner más trastos en las paredes los he dejado aquí por si acaso algún día me motivo y los coloco. Y estas cajas que tienen retales de tela que son muy pequeñitos, que son para patchwork o cosas así. O neceseres o cosas pequeñas y los tengo aquí bien ordenados para poderlos ver fácil. Y esta parte de arriba pues más cositas. Por ejemplo aquí tengo retales de entretela en una caja que son retales muy pequeñitos. Algunas cajas de hilos así de Lidl y tal. Este costurero es hilos de punto de cruz. Y bueno, y un poquito algunos bodys de niño para customizar. Que tengo un poquito así en stock. Y esto sería lo que hay en el armario más destinado a la costura. Os tengo que enseñar de cerca los tiradores del armario. Porque la verdad que molan un montón. Los compré en Leroy Merlin. Y que cuando fui ayer al taller de Opitec para hacer el cartel. Me acordé de los tiradores y por eso pinté el palo del medio así como a rayas. Porque me recuerda mucho entre el circo y las piruletas. Tengo dudas de a que me recuerda más. Bueno y esto es todo. Aquí podéis ver todo el taller. Espero que os haya gustado. La verdad es que ahora se trabaja muchísimo mejor. Además hoy por ejemplo he venido con los dos niños. Y bueno, los dejas un momentito. Y puedes entrar, grabar. Y el tiempo cunde muchísimo más. Pero bueno, a Leo lo tengo siempre por aquí rondando. Ya sabéis que a veces aparece por ahí una cabecita en los vídeos. Corriendo por detrás. Bueno, espero que os haya gustado este súper cotilleo de mi taller. Tenía unas ganas enormes de enseñároslo. Bueno, como ya habéis visto. No lo tengo todo bien puesto en su sitio. Pero bueno, cuando ya ponga estantería, si lo acabe, quedará genial. Si tenéis alguna cosa que decirme, alguna idea que darme de cómo organizar los materiales. Dejadme aquí un comentario o un enlace a vuestro blog. Que me irá súper bien saberlo. Y nada, si os ha gustado acordaros, deditos arriba. Y suscribíos al canal. Y ahora viene el gran notición. De todos los ponchos y chalecos que me lleguen a mamicrafter.gmail.com, al correo. De todos los que me lleguen antes del 7 de noviembre. Fecha límite, 7 de noviembre. Cuando acabe el 7 de noviembre, ya no los contaré. De todos esos chalecos y ponchos. Y quien se atreva con los dos, que me envíen los dos. Porque tendrá dos participaciones. Una por cada creación que haya hecho. Voy a sortear, atención, atención, porque mola mucho. Una suscripción de 3 meses a la revista Burda. Así que quiero ver vuestros ponchos y vuestros chalecos megamonos en mi correo ya. Mañana os voy a publicar los dos vídeos a la vez. Para que tengáis el mismo tiempo de hacer tanto un proyecto como el otro. Espero que tengáis mucha suerte. Os grabaré un vídeo de cómo realizo el sorteo. Que lo haré en esa semana a partir del 7 de noviembre. Y ya anunciaré el ganador en ese vídeo. Y nada, a coser se ha dicho. Un besote enorme y gracias por estar ahí. ¡Mua!